de levantarnos de la mesa y darle un aplauso como él se lo merece démosle un aplauso al duende a Iván Boraños que está con nosotros ay que bonito, gracias ¿dónde está Carlitos Gutiérrez? ¿dónde está Pitusa? Pitusa, esto es para usted papi yo me lo van a decir siempre por esto porque usted es un madre de verdad bájenme un poquito ahí por favor para poder acercarme y decir algo hay mucha gente que siempre habla muchas cosas y han hablado muchas veces yo soy así, perdón, me van a disculpar y ya me tomé unos whisky entonces me van a disculpar más, perdón siempre han hablado más del compañero y yo siempre lo he defendido y he tenido problemas con otras personas por él pero creo que él es una persona de verdad, una persona íntegra que hace su cosa y trabaja para ustedes como para mí también yo me siento orgulloso y contento de tener un amigo como él que haga su trabajo y no se fije en el trabajo de otros porque el trabajo de otros es bueno pero el de él es mejor este man y yo yo voy a ser, yo soy muy tico, perdón y eso me encanta este man y yo nos hemos madreado un montón de veces sí, él sabe pero somos amigos y hermanos y que Dios me lo bendiga de verdad esto usted se lo merece, esto y más pa yo soy un aporte poquito de lo que usted me ha ayudado a hacer que me lo bendiga por eso bueno yo he cantado muchos temas con Pitusa pero ahorita no voy a cantar un tema con Pitusa un tema que grabé con Pitusa no voy a hacer algo diferente a ver si ustedes me dejan esto que viene es un tema que yo tuve el placer de grabar con Clase 2 y que con mi amigo Jonathan esta noche lo voy a cantar yo solito es un tema original del hijo de Doña Julia y Don Ramón yo ¡ah! ¡bien! esto es el ritmo de bachata yo se lo canté y se lo grabé a mi esposa hace mucho tiempo y ahora lo hicimos diferente esto dice así música original del duende dice no sé que tienen tus ojos que me fascinan no sé que tienen tu boca que me enloquece no sé que tienen tu cuerpo que a mi me cervece y solo con mi mirarte me vuelvo loco y es que te amo como nunca había amado eres mi todo mi camino a la alegría sin ti la vida nunca yo la viviría como es tan lindo si te tengo junto a un niño vaya viendo no sé que tienen tus manos que al subirlas mi cuerpo entero calizas mi alma ceriza dime cuál es tu secreto yo jamás lo diría pues pasaría mil años y yo lo callaría y es que te amo como nunca había amado eres mi todo mi camino a la alegría sin ti la vida nunca yo la viviría como es tan lindo si te tengo junto a mí con tu forma de ser tu manera de amar simplemente es tú simplemente estoy pensando en el cariño que te vi esa noche tan bonita eso que yo lo sé goce contigo a mí con tu forma de ser tu manera de amar simplemente es tú de pasito suavecito quiero darte cariño sincero verdadero deseo el vuelo y el que yo tengo para ti que te va echando a mí en Costa Rica el duende y es que te amo como nunca había amado eres mi todo mi camino a la alegría sin ti la vida nunca yo la viviría todo es tan lindo si te tengo junto lo hago a mí y va chateando va a te ocurre eso ay que rico este es el ritmo de ahora lo que me gusta eso